¡A ver si se están preparando el Ferrari! Vamos a ver si lo puedo tomar. Increíble, increíble lo que es la coordinación de estos equipos. Lo que es la preparación de cada uno de sus componentes y que bien trabajan en conjunto. Para tener en cuenta, para cualquier organización. ¡Chau!